Amigo, gran partida va a ser esta. Otero, ¿qué dice Otero? Después de lo que le hizo al escorpión. Siniestro, maestro. Un detalle, un tema antáctico. Para Jauny, para el superfan, Jonathan Prizuela. Para todo Chile. Barón. Y acá aprendiendo con los psíquicos. Barón, que no ha parado de comer hoy. Ha comido como Lima Nueva. Y bueno, está el desarrollo. Vamos, Barón, sí, la edad del desarrollo. Eso decía Moria. Y ya me dio un metro y noventa. Muy bien. Y nunca paró de desarrollarse. No. ¿Quién, yo? Nunca. No, Moria. Moria, ¿qué vamos a hablar de vos? Le mandamos saludos a Larry. Moria es una... Le mandamos saludos a Califa, al sultán, el vizir, todos van de Larry. El vizir. Sí, señor, el vizir, van de Larry. Vizir que viene de vicio, ¿no? No, el vizir era el... El primer ministro de los egipcios, ¿no? Sí, señor, fan de Larry. Eso no me gusta ahí. Mandamos saludos a Servacio Sandoval. A Tania de México. Ahora se va ese. Y no sé por qué... A los cagadores, Giuseppe, los todos. Te doblan los peones. Te doblan los peones. Psíquico. ¿Psíquico le dijo? Se va, mirá. De alguna manera se va. No, ¿cómo vas a jugar ahí? ¿Qué no voy a jugar eso, maestro? ¿Y eso qué te hace? Mirá, damocles arriba. Damocles. Se acaba, amigos, esto. Se termina. Volver. Con la frente más chica. Sí, volver, volver. En pedazos. Mirá qué caballo. La nieve del tiempo. No, pero así cortito. Ya se mete canki de afuera. Cortito le dice. Chiquito. Cortito. Se mete canki de afuera cortito. Mirá qué caballo te van a instalar. Pero ya te lo instalaron. ¿Cómo vas a estar jugando? Ya te lo instalaron. ¿Ese pión de mierda? Pero ya te lo instalaron. Instaláselo. ¿Qué hizo? Hay varias. Pero qué psicótico. Méteselo hasta las cejas. Hasta las cejas. Ahí no. Al otro lado. Al otro lado. Pero... Esa es una cagada. Eso es horrible. Al otro lado. Una buena. Esta parece ser única. Única y aceptable. Y esta ahora acá. Y si. Otro peón. Ojo con ese caballo. Ojo. 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 Esa no, boludo. Más arriba. Acá. Ahí. Esa te puede oler bastante en la cola. Puede oler. Bueno. Dale calidad. Dale calidad. Cuenta toda la peonada que veas. ¿Y este qué se cree que es? ¿Y este qué? Es un estanciero el escorpión. No, la peonada dice. Trabajá con peles entonces el escorpión. Allá en la Patagonia. Otro peón más. Es generoso con los ajeno. Sí, sí, sí. El escorpión. Bueno. Otro peón más. Pero no es hack ahora, Barón. No. No es hack. No es hack. Ahí va. Seguí colgando. Dale. ¿Y eso? ¿Cómo seguí colgando? ¿Voy? ¿Y sigo comiendo? ¿Y qué cobre? Esto. Voy a ganar acá. Voy a ganar, señor. ¿Cómo ganas? No le des nada. No le des nada. ¿Por qué volvés? Barón, ¿sabes? ¿Qué vas a ganar vos? Un boleto directo afuera. Mirá esa risa. Mirá esa risa. No hay respeto. Escorpión, vos escuchás esto, ¿no? Me da asco en el juego vos. Te juego de psiquiátrico. Ojo, lo saques del caballero. Vista, la otra vez. Ya estuviste ahí. Rompe. Ya estuviste ahí. ¿Por qué? Mirá otro coba. Colgó, te era una. Mirá otro coba más. ¡Qué delante! ¡Se lo va, barón, horriblemente! ¡Se lo va, barón, horriblemente! ¡Qué delante! ¡Se lo juega! ¡Cállate como un monstruo acá!